El tema diferente se desarrolló una sesión ordinaria de Cabildo este día para tratar entre otras cosas el asunto de pensiones por jubilación y la donación de un terreno que ocupa la cancha deportiva en la colonia del Rosario. Pero antes de comenzar la reunión, los regidores de oposición abandonaron el recinto argumentando el retraso del alcalde que se encontraba atendiendo a una comitiva de vecinos de la colonia Esperanza. Una tristeza para quien representa a la ciudadanía, que como lo comentaba ahorita, en un acto mínimo, un compromiso mínimo que es asistir una vez al mes a las sesiones ordinarias, pues se hayan retirado porque empezamos algunos minutos tarde y no empezamos porque sí, teníamos a vecinos de la colonia Esperanza planteándome un problema de las rutas del transporte que dejaron de entrar, le pedimos a la regidora de Siela que pasara mi despacho para que escuchara el planteamiento. No puedo yo correr a los vecinos sin que terminen de hacer su exposición, asumiendo que los regidores tienen tiempo para atender sus obligaciones que a final de cuentas para eso cobran un cheque, no debían tener cosas más importantes que atender su obligación de representar al ciudadano. Y bueno, aquí está muy claro quiénes tienen el interés o no, y como lo comentaba, no solo en las sesiones, sino atendiendo al trabajo de comisiones, lamentable que se haga pedazos un documento oficial, un informe de una comisión cuando estamos obligados a actuar con transparencia, a rendir cuentas, en fin, ese tipo de detalles que únicamente retratan pues quién está realmente comprometido con la posición que le confirió el ciudadano, algunos de manera directa como a los que están aquí y a otros podría decirse por la vía plurinominal de la representación, que lamentablemente pues no hacen uso del espacio que tienen para trabajar en favor de la gente de Nogales. ¿Existe una sanción ante esta solicitación? Pues habría, vamos a ver que el jurídico revise el reglamento, pero sí pues queda manifiesto que no hay un interés de representar al ciudadano, que no hay un interés de debatir los temas públicos, que no hay un interés de respaldar aquellas acciones que pueden ayudar a los nogalenses, bueno, incluso había un grupo de ciudadanos que pudieron constatar quiénes les escucharon en esta sesión cuando se les dio el uso de la voz y quiénes estuvieron ausentes, aunque no lo están cuando hay que cobrar el cheque.